Grave accidente ferroviario en India. Más de 200 personas han sido reportadas como fallecidas luego de una colisión múltiple de trenes ocurrida el sábado en el estado de Odisha, en el este del país. Las autoridades dieron cuenta de otras 850 personas heridas y la posibilidad de que más pasajeros sigan atrapados entre los vagones, por lo que esperan que las cifras de víctimas sigan en aumento. El Servicio General de Bomberos indicó que las labores de rescate continúan y se extenderían aún por varias horas. Testigos y responsables locales contaron a los medios que el tren de pasajeros Coromandel Express y un tren de mercancías chocaron cerca de Balasor. Otro tren de pasajeros también estuvo involucrado en el accidente, según el presidente de Odisha, Pradip Hena. La dirección ejecutiva de Indian Railways dijo a la AFP que dos trenes de pasajeros están involucrados en el accidente y que el tercero estaba estacionado en el sitio. Las autoridades estatales dijeron que unas 75 ambulancias fueron enviadas al lugar, a donde también se desplegaron autobuses para transportar a los sobrevivientes y heridos. El Ministerio de Ferrocarriles estaba desplazando responsables al sitio, mientras que la Fuerza Aérea también fue movilizada. El primer ministro Narendra Modi se dijo afligido por el accidente.